... ... ¿Por qué crees que se le hizo tarde? Cuánto entusiasmo. Donde se hace civismo, esa es la plaza pública, siempre se reúne y deberá reunirse para dialogar, para conversar. Esa es la plaza pública, donde se hace la... Es la plaza pública, donde se hace la plaza pública. ¿Es todo? Sí. Juanita, quien es segunda regidora, ganó en la localidad de Soquiaba. Los compañeros son indígenas, con esto dejamos claro que nos interesa también la zona rural. El regidor joven del municipio de Ticla, candidata a síndica, la maestra Gloria Martínez. Muchas gracias, la maestra. La compañera fue candidata a síndica del partido Morena en la elección pasada, el 7 de junio. Hoy Ticla reclama paz, yo lo dije hace un momento, nuestro adversario no es el PRI, nuestro adversario no es... ...honestidad, por esa razón yo voy por él, porque somos unas personas, le acabo de decir que somos personas indígenas. Por ejemplo, medicamentos en el centro de salud y no hay medicamentos. Caleció una de mis primas y fue el que me apoyó con donadores de sangre, con medicamentos, o sea...